No es ningún secreto que Tamara Falcó y Boris Izaguirre están distanciados desde el pasado mes de octubre cuando el venezolano criticó a la marquesa de Griñón tras sus cuestionadas declaraciones sobre la sexualidad en el Congreso sobre las familias. El escritor aseguraba que había que alejar a la hija de Isabel Preissler de ese ambiente ultracatólico y nocivo para ella, unas palabras que sentaron fatal tanto a Tamara como a su madre y que marcaron un antes y un después en la estrecha relación que hasta ahora mantenían. Desde entonces han sido numerosas las ocasiones en las que el presentador se ha disculpado públicamente con la marquesa, reconociendo que su ataque fue injustificado y estuvo fuera de lugar. Con Tamara en el ojo del huracán mediático tras haberse quedado sin vestido de novia a dos meses de su boda, inevitable preguntar a Boris qué opina de ese inesperado varapalo para la marquesa, un tema sobre el que el venezolano no quiere ni oír hablar viendo su reacción huyendo a la carrera desde el teatro en el que está representando su zarzuela hasta el bar más cercano. Una sorprendente reacción impropia de él que no se ha quedado ahí, puesto que minutos después de abandonar el lugar ha sido su marido Rubén el que ha dejado claro de una manera cuanto menos cuestionable que Boris no va a pronunciarse sobre el vestido de novia de Tamara.